Bueno, ¿cómo les parece que el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, fue amenazado por grupos criminales? Esta vez la advertencia proviene de los llamados ratas asesinas, si así se conoce. ¿Por qué la amenaza, José? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jonathan, muy buenas noches para usted y para toda nuestra audiencia. Le cuento, el ultimátum nace, al parecer, de una disputa interna entre los precios por el control de los patios de la cárcel de Villavicencio. Esto por cuenta de la política anticorrupción que implementó el coronel en las diferentes cárceles del país. El director del INPEC, Daniel Fernando Gutiérrez, es nuevamente amenazado. Esta vez la intimidación llegó a través de un video publicado en redes sociales, en el cual los integrantes del grupo ilegal autodenominado Ratas Asesinas solicitan el traslado de varios internos recluidos en la cárcel de Villavicencio, en el departamento del Meta. Ya la dirección de inteligencia está haciendo todas las labores de verificación de información para establecer si en efecto ese grupo tiene alguna incidencia criminal, sus alcances y demás. De acuerdo con la información, el director de la Policía Nacional, General Salamanca, ordenó reforzar el esquema de seguridad para el funcionario y su familia. Se han identificado esos líderes negativos, caciques o plumas y se han trasladado, se han sacado de ahí y pues esto ha generado inconformidad con ellos y con sus estructuras criminales. El video deja ver a tres hombres armados y encapuchados quienes le exigen al coronel el traslado de alias Perro, Orejas y Chucky del patio Colombia, so pena de atentar contra su integridad. Hay modalidades donde generan traslados internos para otros quedarse con el patio, es decir, adueñarse de los patios en el marco de su liderazgo negativo. Esta no es la primera vez que se conocen serias amenazas contra Gutiérrez, pues en enero de este año el director del INPEC recibió en su oficina un paquete bomba como una clara amenaza contra su integridad.